Queridos viajeros, seguimos aquí hablando con nuestra amiga Lorena Uribe de Trenes Inca Rail y bueno, nos acabamos de enterar que tienen un servicio bastante exclusivo que logra la tranquilidad de las familias y busca que éstas estén simplemente viajando entre ellas. Tienes un servicio solamente charteado de un vagón del tren, me dicen que se llama The Private, Lorena. Es correcto, Damián. Pablo, es correcto, tenemos una categoría, es nuestra categoría de lujo. The Private es el único tren de lujo en Perú para un máximo entre 8 a 10 pasajeros. ¿Existen trenes de lujo en Perú? Sí, pero nada más exclusivo que este tren, como su mismo nombre lo dice. Ellos viajan de forma privada. Nos ha funcionado muy bien para familias, para grupos de amigos, despedida de solteras, despedida de solteros. En realidad es un servicio donde personalizamos absolutamente todo lo que el pasajero desee, ¿no? Ya que viajan solo en grupo y es un mismo grupo de personas que se conocen. Personalizamos desde la comida, las bebidas, alcohólicas, no alcohólicas, todo en marcas premium para esta categoría. O sea, Lorena, que este tren de Private, este vagón exclusivo, por las medidas de seguridad que ahora existen también, es súper bueno, de repente, en familias como tú nos cuentas, o en amigos, porque no van a tener contacto con mucha gente. Eso también es súper bueno para todos. En realidad, me parece un muy buen producto, el cual nos ofrecen. De verdad que te felicito nuevamente porque estos productos exclusivos son los que buscamos en nuestra marca Perú Premium. Bueno, dime una cosa, ¿estos grupos también pueden ser menores a ocho personas? Por supuesto, hemos tenido, en realidad este tren sale hasta con dos personas. Hemos tenido ocasiones donde el tren ha sido charteado o privatizado para una pedida de manos. Entonces, se han viajado los novios, la pedida de manos se ha dado a bordo del tren, en complicidad con nosotros, con el chef de Inca Rail, viaja con ellos, les prepara una cena romántica. En realidad, como te comentaba, nosotros personalizamos todo. Y en el tema, como comentabas, de seguridad, hoy en día este tren es perfecto para estas personas que quieren volver a viajar, pero que aún quieren mantener ciertos cuidados o quieren mantenerse un poco alejados de las demás personas, viajan solamente este grupo de personas a bordo de este tren. Qué increíbles detalles manejan ustedes, Lorena. Me encanta cada detalle que nos cuenta sobre el servicio que tiene, el servicio private de Inca Rail, camino a Machu Picchu. Es camino de Machu Picchu y también de retorno. Exacto, exacto. Tenemos algunos horarios alternativos de ida y de retorno. Pueden ir hoy día, pueden dormir en Aguas Calientes o Machu Picchu y pueden regresar mañana sin ningún problema en la misma categoría de tren. Excelente. Y podemos hacer todas las paradas estas que ya nos comentaste en algún momento en la ruta Machu Picchu. Exactamente. Oye, qué bien. Es imperdible viajar a Cusco y conocer Machu Picchu con Inca Rail. Así que, amigos, nos esperamos pronto en su visita a Perú, Lorena. Así que te agradezco muchísimo esta cápsula que van a enseñar a muchos pasajeros a optar por The Private. Y ya saben con quién buscarlo. ¿Sí o no, Lorena? Con Perú Premium. Así es, por supuesto, con Perú Premium. Listo, Lorena. Nos vemos después. Nos vemos. Gracias.